¡Feliz domingo! Este es ya el tercer domingo de Pascua y creo que puede servirnos, por ejemplo, para que aprendamos por qué el domingo es tan importante en la vida del cristiano. Fíjate que en realidad todos los domingos nacen de un domingo y ese domingo por excelencia es el domingo de la Pascua. Recordemos cuáles son los evangelios que hemos venido oyendo en estos domingos y entenderemos que asistir a misa el domingo es recuperar, es renovar, es retomar la noticia de la Pascua. De eso es de lo que se trata. En el primer domingo de Pascua, es decir, el día mismo de la Pascua, el evangelio nos hablaba de cómo Cristo resucitado se ha aparecido a María Magdalena, ella lo cuenta a los apóstoles, estos no saben qué decir ni qué hacer, y entonces dos de ellos, Pedro y Juan, corren al sepulcro. La frase culminante de ese evangelio es, vio y creyó. San Juan, que había sido testigo de la cruz y que había sido testigo de la sepultura, sabe cómo han quedado las cosas, cómo fueron dispuestas en el sepulcro, y por eso también sabe que está todo en orden menos Cristo. Comprende que nadie se robaría a un cadáver desnudo, dejando a todo lo demás exactamente igual. Y en ese descubrimiento y en ese ver, encuentra la fuente, encuentra la raíz de su fe, vio y creyó. Y esa experiencia fundamental, que luego se confirma a lo largo de las distintas apariciones y sobre todo de esa acción del Espíritu en los discípulos, en esa experiencia fundamental, tenemos lo que es el corazón mismo de nuestra fe. El segundo domingo de Pascua, nos cuenta el encuentro de Jesús con sus discípulos, con sus apóstoles, les digo mejor, pero resulta que Tomás no está con ellos. Y entonces, ocho días después, Tomás está presente. Qué hermoso que esa sea la lectura para ese domingo, porque eso exactamente es lo que coincide con nuestro tiempo litúrgico. Es decir, los ocho días después que dice la Biblia, se cumplen precisamente en el segundo domingo de Pascua. Y es ahí donde Tomás, el discípulo al que le costaba creer, dice que necesita meter el dedo en el agujero de los clavos y Cristo se lo concede. Y así, la fe de este hombre renace, o por lo menos se consolida. Fíjate cómo tiene sabor de Pascua, tiene sabor de victoria, tiene sabor de Cristo vivo. Y ese es ese domingo. En este tercer domingo tenemos un texto del Evangelio según San Lucas. Y lo que encontramos es la segunda parte de esa famosa aparición, donde Cristo salió al encuentro de dos discípulos que iban para una aldea llamada Emmaús. Cristo sale al encuentro de estos discípulos y confirma la fe de ellos. Al momento de partir el pan, ellos le reconocen. Entonces salen presurosos y gozosos a reunirse con los demás en Jerusalén. Y es entonces cuando sucede lo que hemos oído en el Evangelio de hoy. Cristo se aparece, se manifiesta, se deja ver a ese grupo de discípulos. Y entonces les dice lo que hemos escuchado, como el Mesías tenía que padecer, confirma la fe de ellos, los alimenta, les da vida. Ese es el domingo. Ese es el domingo. El domingo es recargar nuestra fe. El domingo es volvernos a encontrar con el resucitado. El domingo es recibir el alimento que nos guarda en esta tierra y que nos da ya un primer sabor de la eternidad. Quiera Dios que como fruto permanente de esta Pascua, nosotros amemos más el domingo y sobre todo la Eucaristía, Eucaristía en familia.